¡Hey, muy buenos a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y es que acaba de ocurrir algo genial en el canal, ¿vale? Lo vais a flipar. Y es que yo hoy, domingo, estoy grabando esto en domingo, me he despertado yo tan tranquilamente, me he ido a la playa, no sé qué tal, vuelvo aquí por la tarde y YouTube me manda una notificación. Digo, ¡ay Dios! Que ya la he liado, ¿vale? Ya YouTube me está tocando los huevos como siempre, no sé qué. ¡No! ¡No! Acaba de pasar algo que os va a molar un montón. Y es que YouTube ha aceptado mi canal como candidato para tener miembros del canal, ¿vale? Pues me diréis, sí, ¿qué cojones es eso? Vale, pues básicamente, miembros del canal es una forma que tenéis vosotros para apoyar el canal. Básicamente, pagando un precio, hay tres tarifas, ¿vale? Una son 0,99 euros, ¿vale? Menos de un dólar. La otra son 4,99 euros, ¿vale? Básicamente, menos de 5 dólares. Y la de tier 3 son 19,99 euros, dólares. Tranquilos que ahora os voy a explicar en qué consiste cada uno. Pero básicamente, esto es que tú te haces miembro del canal y consigues unas ventajas, depende de qué tier seas. Si coges el tier 1 tendrás unas ventajas y si coges el tier 3 tendrás las ventajas del tier 1, las ventajas del tier 2, más las ventajas del tier 3. Vale, os muestro por aquí cómo... me voy a poner a un log... cómo se suscribe al canal. Pero básicamente, tienes que ir a cualquier vídeo mío y verás que abajo pone unirse y le apretas ahí y ya pues a la tarifa que tú quieras. Así que voy a explicaros en qué consiste cada una. La primera, la de tier 1. Básicamente tienes una insignia y un emoji que son el diente, ¿vale? Que es Nubi. Os lo enseño aquí. Esta es la mascotita del canal. O sea, cada vez que pongáis un comentario en YouTube, en mis vídeos, vais a tener esta carita, vais a tener este dientecito en vuestro comentario que eso mola un montón. Y cuando estéis en los directos, pues también, ¿vale? Después, ¿qué ventajas tiene? Aparte de esta. Pues que tendréis acceso al chat exclusivo para miembros. Básicamente, ¿sabéis cuando estamos en directo y me dices, joder Nubi, es que no me estás leyendo? Bueno, pues ahora sí que te leeré. Básicamente porque tendrás un chat solo para vosotros, los miembros de ese canal. Y como seréis pocos y yo estaré atento a ese chat, pues ahí os podré leer. Así que os va a molar. Y la segunda cosa es que tenéis un reconocimiento en cada directo. En cada directo, básicamente, cuando entréis y yo os vea, os voy a saludar, os voy a hacer un saludo especial. No sé, el que me salga ahí, pero básicamente cuando digáis hola, en vez de yo decir hola o ignoraros porque estoy haciendo algo especial, pues toda mi atención irá hacia vosotros porque sois miembros del canal y os lo puto merecéis. ¿Vale? Eso es Nubi Tier 1, ¿ok? El Mega Nubi Tier 2 tiene las ventajas anteriores más que tienes una partida de un videojuego conmigo. O sea, cada mes organizaremos una partida en un videojuego entre todos y haremos un directo jugando a algo. Pero todos juntos, ¿entendéis? ¿Vale? Si hay 20 miembros del canal, pues habrá 20 personas jugando, bueno, 21 contando conmigo, jugando a un juego. Y lo subiremos en directo y estaréis ahí en el directo, pues, que veréis ahí, que salís. Que la verdad es que me parece interesante y bastante chulo. Y el Ultra Nubi Tier 3, en lo que consiste, es que, además de todo eso, podréis participar en la elección de los vídeos del jueves. No sé si lo sabéis, pero cada jueves yo pienso un juego, ¿vale? Y lo subo. Vale, pues, si sois de nivel 3, vais a poder elegir este juego y, además, participar en él si queréis. O sea, subir un vídeo exclusivo vosotros solos conmigo para ese juego, ¿ves? Supongo que esto no habrá nadie o casi nadie. Si hay 3 personas, pues, al mes subiremos 3, ¿vale? No os preocupéis. Habrá para todos. Pero será un vídeo conmigo solas. O sea, estaremos tú y yo hablando uno para uno. Nos pondremos en una sesión sola de Discord. Y hablaremos tú para ti y grabaremos un vídeo. Y después tú podrás enseñárselo a tus amigos o a tus amigas y decirle, mira, yo he participado en este vídeo. Este soy yo. Mira cómo juego, no sé qué. Así que yo creo que es bastante interesante. Y eso es todo. Bueno, básicamente, estas son las ventajas que, en teoría, las ventajas son algo que os da, que os doy, que os da YouTube, que os damos. Pero lo más interesante de esto es que vosotros podréis ayudar al canal, ¿vale? Vosotros me daréis muchísima ayuda y con eso podré comprarme, por ejemplo, una cámara nueva, un micrófono nuevo y cosas así que estará bien para el canal, ¿no? Porque ahora se ve como raro, se ve un poco mal, se ve la luz mal, molaría tener mejores cosas y, sobre todo, una mejor cámara, una cámara 4K que he visto por 250 euros. Anda, que no molaría tener esa cámara. Pero, claro, vale mucha pasta y, pues, toda la ayuda será bien recibida y, además, tendréis bastantes ventajas, que están bastante guay. Así que, Nubi ya se ha ido a dormir, así que yo también me voy. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya quedado informados. Y si tenéis dudas, preguntádmelo abajo, que yo la respondo. Así que, ¡ad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!